Bueno muchachos, volvemos de nuevo a ingresos a los árbitros, ya está a crecer en el campo, aparece Rivadavia, a ver si aparece el equipo, está 2 a 2, con ráfaga de juego de la mano del Mati. Rivadavia logró un empate que parecía imposible, como lo que estaba jugando. A ver que pasa, una charla dura del profe Diego sobre los dirigidos, a ver muchachos, a sacar la garra de adentro, el rojo quiere ser campeón, hasta ahora hay penales, 2 a 2, el Mati y Monti, los autores de los goles de Rivadavia, los dos de Aguirre para crecer señores, se cruza el Aguatero, en el medio de la firmación, un saludo grande para el Aguatero, los muchachos ahí me trajeron a 1, se pone el macho, segundo tiempo, categoría juvenil, los a 2, falta, y tiro libre para Rivadavia, a ver que aparece el equipo del rojo señores, yo les decía, tengo esperanza, tengo ilusión y los muchachos, me escucharon los muchachos, pónganse a jugar muchachos nomás y se pusieron, esta cobertura es presentada por Almacor, siempre estamos, Almacor siempre somos oferta, nuestros precios son oferta, nosotros no ponemos oferta, porque los precios son oferta en Almacor, Carnicería Román de Gustavo Juárez, Carnicería Román en Río, primero, la mejor escorte, la mejor carne está en Carnicería Román, Telecabina Río, cabinas, fotoscopia, todo lo que necesitas para el colegio, lo encontrás en Telecabina Río, salud grande para Gloria, para el cabrito, para todos, ya están festejando, porque su hijo salió campeón, en la prejuvenil, va por el segundo, va por el doblete Rivadavia señores, mete ahora el jugador Paez, recupera Salari, juega ahora, pega la mano, le queda para Esparza, va, va el rojo a ver que hace, juega, viene, buena, puede venir, va a tirar al centro y ya está, lo revientó, y ya no iba Rivadavia señores, ya no es más el Rivadavia del primero, va a sacar la garra, la tira el Mati, pégale Mati y gira, no le pudo dar con el volta, dice que no, no le pudo dar a correr, tómelón de cerca a Mansilla, le dan un metro a Mansilla, gira Mansilla con la marca delgado, va Mansilla, se mete adentro del área, cuidado, tiró el centro atrás, traba, saca Volco, cuidado, le da el metro a Mansilla, tómelón de cerca muchacho al once, gira y va el Mati, sale a cortar, corta el Zay, y ahí sale cortando, comete con falta, se pone, lindo muchacho el partido, cuando llevamos dos minutos pasados de juego, segundo tiempo, dos a dos, esto no va a quedar así, va a haber goles, seguramente, va a haber más goles, se va a poner lindo el partido, salió a buscarlo Rivadavia señores, laten los corazones, aguante corazones, hay un río primero, todos prendidos, salió grande para todos los que no escriban, al centro sale, el arquero, se queda el uno, Aguirre, va Gustavo, se queda con esa pelota el uno, tocó poco Gustavo, a las que tocó, las fue a buscar adentro Gustavo, salió a buscar Esparza, no saltó Esparza, comete falta el nueve, que no apareció, necesitamos de Alexi, necesitamos un ratito, si aparece el tanque, no le quedó una muchacho, pero, 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 si le queda uno al nueve, en ese instituto, pronto por talleres, quedado, entre lugares, va a venir el centro frontal, sobre el arco de Rivadavia, tiro libre de crecer señores, va al centro frontal, la peina, sale el arquero, se queda el uno, esperando la pelota el uno, Aguirre, saca larga Aguirre, estamos bien, dice Danilo, pica la pelota, sale y corta bien por allá, Guzmán, se viene a crecer, otra vez va a crecer, traba y mete, ahí está, sacaba recién, Venega, le quedó el rebote, cuidado, tiró al centro, oh, lo peinaron justo y va ahora Mancilla, sigue Mancilla, sigue Mancilla, es bravo Mancilla, sigue por un lado, va Mancilla, no lo pueden tocar, no lo toque el muchacho de dentro del área, va Mancilla, hasta ahí nomás llegó y se recupera Mancilla, sigue Mancilla, le pegó al arco, lo sacan del niño, le quedó el rebote, cuidado con esta, salga, salga, dice muchacho, va al remate, le queda el uno, rebote largo, pero atento estaba el uno, es bravo Mancilla, no lo pueden tomar al once Mancilla, se viene el topo, se viene Esparza, ahí es buena, se viene Esparza, es buena, va Esparza, tira al centro, pasado, llegará, no llegó, no pudo llegar hoy, esto era buena, esa nomás, y empieza a aparecer Esparza y se va a poner lindo el partido, firme y mete bien ahora, firme Villarreal, pelota para crecer, dice el árbitro del partido. Para que ir al lado se ve oscuro, cuando enfoco para que ir al lado nosotros, para que este lado se ve bastante bien, muy bien se ve. Aguantarla, va Mancilla, tomar de cerca el once, rápido el diez, el once, nueve, complicado, lo van a soñar los muchachos. Dos a dos, hasta ahora hay penales, falta mucho, lo anticipan, al topo, mete el taco, viene el tres, mete otra vez Mancilla, intratable Mancilla, posición adelantada, y salida para el equipo del rojo. Y salida para Rivadavia, señores, dos a dos, perdí a Rivadavia en 13 minutos, dos a cero, lo empató, primero descontó Juárez, después lo empató Monti. Sale a presionar Rivadavia, gana, bien Menegas, va Julián. Sale a meter para allá, gana otra vez Julián. Divide Julián, se viene a crecer, cuidado con esta, sale Aguirre, el uno. Milota para Rivadavia, va Julián, va Venegas, tira el bochazo para que vaya Esparza, lo anticipan Esparza, se corta y se rompe la mitad de la cancha. Se viene y la juega para que vaya al 10, para que vaya Oliva, sigue Oliva con la marca de Villarreal. Atento Villarreal, hace rebotar el 4, se empieza a agarrar firmeza la defensa Rivadavia, deberá ajustar eso. Y en alguna genialidad, de Esparza o de Mati, puede venir el tercero muchacho. Yo nunca perdí la esperanza, aunque estamos 2 a 0. Y están en los relatos muchachos, y nomás, no me defraudaron. Lateral para crecer, la va a tener ocio, va a sacar el saque de mano, va a crecer, que va, va, va. Va el equipo de San Francisco, va a crecer, va Aguirre, se mete dentro, se le fue la pelota al 10. O posición adelantada. De Oliva, posición adelantada. Y empiezan a conectar, empiezan a conectarse, qué manera de haber conectado a través de nuestra página, la página más visitada en la región, nuestro panorama deportivo, va Solari, recupera la mitad de la cancha, va al Mati. Va, hace la para el Mati, van arriba, los piernas arriba, chocaban. Recupera, va ahora para que vaya a correr por allá, Mancilla, que se mueve por las dos bandas, el once. Va Mancilla, el terrible Mancilla, tira al centro, gira, gana ahora, y sale jugando, revienta el Fondor. Va a aguantar el capitán, la aguanta el capitán, y agarrate, ahora va Rivadavia. Le pegan de todos lados al capitán, y lo libro para Rivadavia, señores, 2 a 2 el partido, lo pone en un freeze, Rivadavia, 9 minutos de juego. Mete el bochazo para que vaya a correr, y está que buena, es buena, esta parza, está metiendo el área, es buena, es buena, tiró el centro atrás, le pegó al arco, no le pudo dar, es buena, 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 sí, que buena, más vale, que buena esa, Gianni, arriba Rivadavia, señores, 9 minutos, ya de juego. Va Bruchero para sacar y mandarla a volar lo más lejos posible, el viento ahora le favorece a crecer. Mete el bochazo, arriba, y esto no podía, pica esa pelota, y ahora duro ahí, gana a crecer y la tira larga, atento, estaba bien, y se empieza a contra delgado, la dividió, no, era Villarreal, la dividió, la dividió, la perdió, para cortar lejos para allá, Folco, no puede, saca delgado, todos meten, juega ahora otra vez, está en todos lados, Mancilla, va Mancilla, va Mancilla, engancha Mancilla, quiere tirar para un lado, para el otro, tiró al centro, muy pasado, así que la termina mal, el pibe Mancilla, pero, ese muchacho está en todos lados, Mancilla, lo vemos por un lado, lo vemos por el otro, en una época mía, así despacito, lo mandaba contra el tejido, va a sacar del arco Rivadavia, 2 a 2 el partido, hasta ahora hay penales, pero todavía falta mucho, algo va a suceder, sí señores, algo va a suceder, esto, 10 minutos pasados de juego, la va a mandar a volar, ahora, por los aires, en la mitad de la cancha, arriba, saldan, pica la pelota, pegan la mano del 4, señores, tiro libre, para el equipo de Rivadavia, pasa Olleto por acá, tira largo para que vaya, diga que el lado Páez, no le puede quedar Esparza, peguele, Esparza le pegó, al arco, la mano del 1, me escuchan los muchachos, se ven, me están escuchando, le dio nomás Esparza, no le ha quedado el 9 todavía, se le cortara ahí, ahí estaba, ahí de cerca, tiene que tomarlo el 11, no dejarlo pensar, si gira, tiene buena gambeta, es rápido, es hábil, recupera bien Julián, y se viene ahora, arriba Davia, da será el Mati, le quedó atrás al Matías, le quedó atrás a jugar el capitán, lo revienta, la tira larga, va, cuidado el rápido, por allá, Mancilla, atento estaba, Aguirre, ya metió una, arriba Davia, la prejuvenil, ya es campeón de la liga regional, San Francisco señores, ahora va por la juvenil señores, por supuesto, va Esparza, va Alexi, le meten a Alexi, juega Alexi ahora, tiene que aparecer Alexi muchacho, juega el capitán, el distinto, cuando las papas quemaban, cuando todo era difícil, sacó de la galera, un golazo, y después, un remate al arco, que dio una barrera, la corrigió, Monti para las cosas, está en 2 a 2, cuando todo parecía imposible, cuando todo era de crecer, va, ahora se viene a crecer, se les cortaba, delgado no podía, cuidado con ella, tira al centro, atrás, queda Mancilla, gira, no lo dejen girar muchachos, juega para atrás, le pegó un tras dedo, que el rebote, se salva en esta hora, arriba Davia, vuelve a crecer, presiona a crecer, va al 5 para darle, dio al arco nomás, dio al arco nomás, Peralta, va a haber un cambio señores, en el equipo de crecer, va a ingresar el 14, Smoot, Nicolás, vamos a ver, quién se va a retirar el 4, Vicaria, 14 por 4, retira Vicaria, va a ingresar, Smoot, sacó un defensor, veremos, armará línea de 3, lo mete, lo veo como volante, línea de 3, crecer, bueno, a ver si lo aprovecha, arriba Davia, no podía Solari, va otra vez Mancilla, el rápido Mancilla, sigue Mancilla, cuerpea bien delgado, le pone el cuerpo, se le va la pelota, saque el arco señores, empiezan a tomar el tiempo a Mancilla, 13 minutos pasados ya de juego, de este segundo tiempo, la cosa está 2 a 2, y esto no va a quedar así, algo va a suceder, la va a mandar a volar delgado, le va a quedar, para que la vaya a buscar, la tira larga, le comete un falta, ahí era falta esa me parece, revolea el gringo, Río Folco, gana ahora Solari, a media no puede, cuidado aquí, recuidado con esta, tiene que tirar, sacala afuera, la saca afuera, si, saque el quemado, apretaban, debió por aquel lado, va a venir el lateral ahora, van a crecer, 2 a 2, está la cosa para aquellos que recién se enganchan, si me preguntan cuánto van, le digo, 14 pasados de juego, 2 a 2, es más crecer, todo el primer tiempo fue de crecer, y en el segundo, se anima arriba, va el cabezazo, sale el 1, cuidado con esto, la tiene que sacar, salía el 1, no lo pidió, Aguirre, le queda el 3, a ver si la recupera, no la puede agarrar el Mati, no le llega limpia, le llega siempre sucia, peleando, sale a presionar, y se viene ahora, otra vez Mancilla, se le va la pelota, se le fue, saque de arco para el equipo de Rivadavia, niña de 3 me parece, no, el 14, Smith, entró ahí de 4, puesto por puesto, a mitad de la cancha, no, parece que una niña de 3 tiene, va el bochazo, arriba va el pibe, va, y no podía, va, sale Folco, a cortar lejos, comete falta, Folco dice, tiro libre, para el equipo de Crecer, San Francisco, 2 a 2, está la cosa, no se vaya, quédese, a través de nuestra transmisión, porque algo va a suceder, esto no va a quedar así, va a venir, el tiro libre, señores, va Arguello, para pegarle, va a tirar el centro, viene el centro, la pinchó, cabizazo, del Mati, la aguanta, Esparza, no la puede aguantar, Barguello, gana Arguello, no la pudo aguantar, Esparza, Alexi, el topo, Barguello, se cae, se va la pelota, y es pelota para arriba, Davia, partido muy trabado, 16 minutos de juego, no puede el Mati, tira, larga, no había nadie, ahí arriba, otra vez, a correr con Mancilla, con la marca de Villarreal, va abajo, gana bien, el 4 Villarreal, que le empieza a tomar, el tiempo a Mancilla, tiro de esquina, para crecer, a defender esta pelota, con uña y diente, entrando a los 17 minutos de juego, de este segundo tiempo, 2 a 2, está la cosa, tiro de esquina, para crecer señores, se arman las parejitas, dentro del área, se vio una mano, voló una mano, por ahí, se vio clarita la mano, va a venir el centro, sale Julián, saltaba Julián Venega, y se comió una mano recién, se agarraban dentro del área, se vio clarita desde acá, lateral para arriba, Rivadavia, se conectan, sale, ingresan, quedan desconectados, con un partelón, para que más, se sigan conectando, en esta super final, esta categoría, juvenil, hacemos un repaso, de los campeones, de la liga, de San Francisco, el cultural de Arroyito, ganó por 2 a 1, al esportivo Suardi, en pre infantil, a San Jorge de Brinkman, 1 a 0, al arañado, en infantil, fue victoria, de alma fuerte, frente al 9 de julio de Mortero, por 1 a 0, en pre juvenil, ganó Rivadavia, por la mínima, también por 1 a 0, y en esta categoría, están empatando 2 a 2, hasta ahora no hubo penales, en la jornada, si esto termina así, habrá penales, para tener aún, más el suspenso, al darle más, condimento, a este partido, todos meten, recupera ahora, metía ahora, va y no podía, va a crecer, maneja la pelota, crecer, espera, agazapado, Rivadavia, traba bien, por allá delgado, lo más seguro, junto a Villarreal, era Villarreal, perdón, que metía, me gustó delgado, Villarreal en la defensa, pudo folco, en la defensa, la marca, ahí está, gira otra vez, Mancilla, va Mancilla, no fue nadie, sale el 1, se queda con la pelota, señores, 18 y medio, ya de juego, de este segundo tiempo, todavía no ha quedado, de ninguna Rivadavia, juega ahora, no puede Esparza, sigue el 3, pasa, va Solari, no puede Solari, se parte la mitad de la cancha, va, mete el taco, va para el 3, cuidado, sale el 1, rebote, el 1 se queda con la pelota, increíblemente, el 1 se queda con la pelota, se salvó en esta arriba, Davia señores, atento, estaba el 1, que no había tenido mucho trabajo, mete la falta, Solari, seguramente será amarilla, amarilla para Solari, para el 5, va a venir, el tiro de esquina, la jugó rápido, la perdió, mira increíblemente, se viene Rivadavia, va, se apuró el pibe, pero igual estaba atento, va, se le corta lejos, va, dice que no, que no hay falta, se anima Rivadavia señores, cuando llevamos, entramos a los 20 minutos de juego, todos meten, mete y abajo, y otra vez, mete el Mati, yo tengo la esperanza, yo tengo la ilusión, que le quede una esparza, o al Mati, le pegaba la mano, si, en mano, y tiro libre para crecer, 20 pasados de juego, 2 a 2, todo es de crecer otra vez, maneja la pelota, crecer, espera agazapado, se empiezan a armar las parejas, dentro del área señores, en un verdadero partidazo, lo perdía, feo, Rivadavia, 2 a 0, jugando mal, y logró el empate, así mismo va al centro, cuidado, saca bien, el Mati, defiende todo el Mati, la saca larga el pibe, rebotaba, no, no rebota nadie, pelota para crecer, que lo mete contra el arco, Rivadavia, una, le va a quedar, falta todavía un rato, si esto termina, si hay penales, caen ahí, falta para quién, para crecer, tiro libre, para crecer, no puede salir del fondo, Rivadavia, 21 ya de juego, la juega rápido, va a tirar el centro, se juega la vida, bien por ahí, Julián, vamos ahí Julián, atento, va a venir el tiro de esquira, para crecer, que buscan una pelota detenida, va a venir otro cambio, en el equipo, de crecer, se prepara, Duto, Román, va al 10, Oliva, bueno, cayó un jugador, dentro del área, justo estaba mirando el cambio, no lo vi, estaba justo la imagen ahí, bueno, se agarran, dentro del área, entonces, queda bien parado Martín, va a venir el tiro de esquina, armen las parejas, 22 de juego, va a venir el centro, se agarra dentro del área, cuidado, se queda Aguirre, atento el 1, va al bochazo, para que la vaya a aguantar, Alexi, vaya Alexi, le cometen faltas, sí señores, falta para Rivadavia, que respira ahora, en 23 de juego, ya de este segundo tiempo, tremendo la cantidad de conectados, Almacor, Carricería, Román, Telecabina arriba, hacen posible, esta tremenda cobertura, va a venir el tiro libre, le pega al Mati, algo va a quedar, algo va a pasar, señores, sí, dígame y créame, le pega al Mati, ahí está, sale el arquero, la tiró, anunciado, esa pelota, sale el 1, va a crecer, una le va a quedar, seguramente, al Mati, a Alexi, no hay que perder la esperanza, sí señores, la tira larga, para que vaya a correr, el demoniado, Mancilla, sigue el 11, Mancilla, recupera ahora, no podía aguantar la esparza, mete el cabezazo, sale delgado, queda, ahí quiere girar, mete Falco, cae falta, dice que no, había la falta, mete delgado, saque la pibe, la saca, rebota esa pelota, rebota en quién, se fue la pelota, tiro de esquina, tiro de esquina, otra vez a sufrir, señores, 24 de juego, de este segundo tiempo, se acalambró el jugador, de crecer, ingresó el 16, un 14, queda un cambio todavía, no mueve el banco todavía, arriba de la vida, va a venir el tiro de esquina, señores, a defender esta, 24 y medio, va a venir el centro, muy anunciado, arriba, ahí va el centro, la meta dentro del área, otra vez de nuevo, le queda Falco, va Falco otra vez, va a todos a buscar, Salaguirre, atento el uno, la juega rápido, se apura, para que vaya a buscarla al Mati, agarrate, va el capitán, señores, a ver, inventate algo, capitán, miró el caño que metió, va el capitán, sigue el capitán, le comete falta, ¿hasta cuándo muchacho? Tremendo, se han cansado de darle al Mati, el hombre, el capitán, el hombre que inventa todo, para que Rivadavia vaya a buscar, y me parece muchacho, que acá, algo va a suceder, 25 de juego, le va a pegar el Mati, si le pega el Mati, señores, está lejos, pero algo va a pasar, está Falco, está Monti, está Esparza, dentro del área, señores, algo va a pasar, va a venir, le dio al arco, el arquero, el arquero, la manda el tiro de esquina, y algo va a pasar muchacho, si le pega el 10, la magia está intacta del 10, tremendo lo de Mati, tremendo lo de Juárez, va a venir el tiro de esquina, 26, y queda ser enganchado, porque algo va a pasar, va a venir el tiro de esquina, la va a cerrar, lo cerró, no más, y está, sale el 1, seguro el 1, de crecer, bien brochero, sale el 1, la saca larga, arriba va Solari, con la marca del número 16, Duto, Duto, así, recupera Rivadavia, a ver si se anima Rivadavia, ahora va el Mati, se enchufa el Mati ahora, pasa el Mati, engancha el capitán, va el capitán, la tira larga, sigue el capitán, adentro del área no hay nadie, vaya a ayudarlo Esparza, la pierde ahora el capitán, cansado, le meteron un caño ahí, pagaron con la misma medicina, al capitán la tira larga, para que vaya a picar masillas, cuidado, no fallen, saquelá, la saca ahora, recupera Solari, la pierde Solari, queda ahí la pelota, se divide, recupera Rivadavia, la tira larga, no puede, va a presionar por allá Esparza, no le ha quedado el 9, tengo una ficha Esparza que, sale a presionar, va a correr por allá, el número 9 Aguirre, el autor de los goles, que no ha tenido ninguno todavía, en este segundo tiempo, 27 ya de juego, de este segundo tiempo señores, 2 a 2, Carnicería Román, en Río Primero, Carnicería Román de Gustavo Juárez, la mejor calidad, en carne, mejores precios, lo encontrás en Carnicería Román, Almacor, somos oferta, nuestros precios son oferta, Almacor, supermercado Almacor, Telecabina Río, Telecabina Río, cabinas telefónicas, fotocopia, cuadernito, lo que necesitas para tu colegio, lo encontrás en Telecabina Río, una gran atención, se divide la pelota, y va a correr, va Esparza, la pierde Esparza, no puede el AXI, están marcando bien a Esparza, no le pudo dar Villarreal, no, era el 7, pero y esto, lo que no le había podido dar recién, va el lateral de crecer, 28 ya de juego, la saca larga, va el dumbro 16, va Román, vuelve a recuperar Rivadavia, se pone firme ahora en la defensa, divide la pelota, mete cuerpo, va, no podía Esparza, va Rivadavia, crecer otra vez, todo es de crecer, va Mancilla, lo mejor, del partido Mancilla, mirá, irá para, mete dentro del área, cuidado, sale, y está, gol, gol, gol de crecer, sí señores, gol de crecer, gol de crecer, me parece que es el 8, Arguello, gol de crecer, gana 3 a 2, 29 de juego, restan 6 minutos, es el 8, es el 8, es el 8, el 11, Mancilla, bueno, Mancilla que la fue a buscar a Mancilla, que la verdad que se corrió todo, se mueve el banco, último 5 minutos de juego, mal adicionado señores, busca el empate Rivadavia, para llevarlo a los penales, gana crecer, va Matías, le entran duro, ahí pierde, y la tira larga, ahora no puede Falco, salta delante, Falco, queda la pelota, ahí recupera Julián, se va a armar el partido, en estos últimos minutos, la tira larga es buena, la tira larga va, es buena, no podía el Mati, no pudo el Mati, recupera, va a crecer, o lo empate Rivadavia, lo liquida a crecer ahora, la tira larga va, el terrible Mancilla, va Mancilla, sigue Mancilla, gira, entra el área, la tira para atrás, le pegó, cerca del palo, que bueno, es bueno el Mancilla, es tremendo el pibe, le dan un espacio, hay uno ahí, está libre, párense de al lado, párense de al lado, bueno, va el Mochazo, se va la pelota, para sufrir, en estos últimos minutos, 3 a 2, pierde Rivadavia, pero todavía, nos queda una esperanza, en el empate, para ir a penales señores, todavía falta rato, arriba va Esparza, no puede, le queda ahora Solari, va Solari, la juega Solari, la aguanta el capitán, le cometían falta el capitán, juega ahora, y se viene por aquí, la banda, crecer, se pegaba, Smoot, sigue el 14, juega ahora, Lincina, va a tirar el centro, tira el centro, muy anunciado, se va esa pelota, pelota de Rivadavia señores, 31 y medio de juego, le va a pegar, va a ingresar el 16, Farías, aire fresco, para que vaya a correr Farías, a ver quién va a salir, sale Oieto, Esteban Oieto, ingresa Farías, ojo que está uno más arriba, ojo que está uno más arriba, se retiró, y este entero Farías, entonces, para jugarse la última ficha, otra vez, le cometen falta, cada vez que la agarró Juárez, le cometieron falta, va a Rivadavia, la carga Barraca, muchachos, 32 y medio, veremos cuánto, por lo menos, 13 adirirá, y diccionar, por lo menos, va a meter el bochazo, ahora para que le pegue, ahora va a Rivadavia, vamos a apuntar al área, está lejos, pero puede pasar cualquier cosa, señores, si es que dos cortos, no, la juega, ahí está, la metió, revienta ahora, y tómelo, donde se, no lo deje girar, y se viene ahora, crecerlo, liquida, crecer o no, cometen falta, pelota para arriba, Davia, juega rápido, metía falta, no se ve, está el profe, ahí, 33 de juego, último dos minutos, veremos cuánto también va a adicionar, la aguanta el Mati, no lo puede aguantar Juárez, le dan de todos lados, la tira larga, para que vaya a correr, Mancilla en posición adelantada, bueno muchachos, una nos va a quedar, una nos va a quedar, tiene que quedar una, a ver, a ver, a ver, tirelán, tirelán adentro, vayan a buscarla, vaya Volco, vayan todos a buscarla, la tira larga, va Esparza, hacia arriba, eleva, ahí está, la reviento en el fondo, ahora crecer, pica esa pelota, queda corto, la divide ahora, va Mancilla, señor intratable, todo el pibe, va Mancilla, atento, estaba para cortar, tiro de esquina, para crecer, 34, se termina el partido, señores, no jugó bien, Rivadavia, logró el empate, intentó en el segundo tiempo, pero no pudo, no pudo, 34 y medio, veremos cuánto va a llenar, tira al centro, muy pasado, y está el cabezazo, travesaño, cabezazo y trovesaño, lo cerraba el partido, crecer lo tuvo, fue superior, crecer arriba, a Rivadavia, claramente, pero Rivadavia, con un pincelazo, logró el empate, va Ducot, Ducot, recupera bien, Rivadavia, engancha, era falta, va ahora Mancilla, tremendo lo de Mancilla, va Mancilla, le pega Mancilla, tremendo lo del pibe, tremendo lo del pibe Mancilla, no veo, el tiempo está cumplido, a ver cuánto va a adicionar el árbitro del partido, le queda, quedará una Rivadavia, tira el bochazo, para que vaya a correr, la revienta, sacan todo de atrás, otra vez Mancilla, va Mancilla, sigue Mancilla, va Mancilla, no se cansa este pibe, sigue Mancilla, va Mancilla, va el once, abajo, le cometieron falta, tremendo lo de Mancilla, tremendo lo de Enzo, Mancilla, el once, va a ingresar Oviedo, se retira el número ocho, va a venir el tiro libre de Crecer, se termina el partido señores, 3 a 2, Crecer es el campeón en la categoría juvenil hasta ahora, va a venir el centro pasado, Aguirre afuera, agota los cambios, Crecer, va a meter el 15 ahora, a la encina, gracias a todos, que se conectaron, la verdad, retira el goleador Aguirre, se termina el partido, gana Crecer 3 a 2 señores, sale una de las figuras, primer tiempo, jugó muy bien el pibe, el número 9 Aguirre, marcando dos goles, la última bocha del partido, una de las últimas bochas, la va larga, gana bien el número 5, que bien que saltó, Peralta, tira larga, recupera Crecer, no puede, la saca afuera, va a buscar la mansilla, tremendo, la mansilla, se le va la pelota, va a venir el lateral, va el lateral, se chocan ahí otra vez, lateral, para Rivadavia, le quedará alguna Rivadavia, señores, a ver, con lo último, va, no puede, Esparza, a buscar esa pelota, en un verdadero partidazo, va Folco a buscar, se tiró delantero, queda ahí, la tira larga, y pica la pelota, y se fue otra vez lateral, otra vez lateral, para Rivadavia, la juega Solari, va Solari, la pierde Solari, le quedará ahí, no, no le queda ninguna, y a correr por allá, va el número 14, se viene ahora a crecer, señores, quiere cerrar el partido, se termina señores, a todo esto, llevamos 38 de juego, abajo va, mete todo, queda ahí, a ver, a ver, a ver, gira, ahí va, le quedará, sí, va, Walmati, va, traban todo, la pelota, pelota para crecer, señores, bueno, dale, 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 los últimos cinco, dale, dale, 39 ya de juego, gana crecer, señores, 3 a 2, crecer es campeón, señores, crecer es el campeón, venció 3 a 2, arriba, Davi, en un verdadero partidazo, dejaron todo, hemos llegado al final, de nuestra super transmisión, gracias por todos, a todos, fue crecer el campeón, señores, nos despedimos, será tras la próxima, cuando el deporte los convoque.